Para cantar estos versos voy a botarme el sombrero Para cantarle el corrido a uno honesto y sincero Mis respetos pa' mi compa que aquí estamos en el ruedo Cerrito de los Ventequis donde radica el viejo Trabajando día con día, haciendo bien su labor Tiene una linda familia, la quiere el corazón Pero un día quiso coser y cruzo pa'l otro lado Trabajándole macizo, hoy las cosas han cambiado Siempre levanta yo mucho, pero yo se ha superado Y ahí le va compa José, puro sereneño viejo De la sierra Arriba el cerro de los Batequis viejón Es muy cierto que muy duro, vaya en Estados Unidos Si te quieres superar, tienes que cambiar macizo Así lo dice José, escuchando su corrido De Félix a Buenamaca, ya nuevo ayer si llegó Y ahí le va compa José, jalado pariente Batallándole macizo, pero jamás le rancó Hoy en su troca chichona, se pasa muy tranquilo Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Así lo dice José, echando así una cerveza Saludos a su familia, que ya muy pronto regresa Música